El Ministerio del Deporte entregó kits deportivos a 49 planteles educativos de la provincia de Pichincha. Alrededor de 20.000 niños y niñas recibieron implementos que servirán para la práctica de actividades deportivas en sus diferentes escuelas. Gimnasia, baloncesto, fútbol y otras disciplinas serán reforzadas en los jardines, escuelas y colegios de los 7 cantones de la provincia. El requisito del plantel educativo para recibir el kit es contar con un profesor de educación física que guíe a los estudiantes hacia el correcto uso de los materiales. El Ministerio invirtió 700.000 dólares en la compra de estos kits, que cuentan con colchonetas, balones, aros, cuerdas, conos, chalecos, entre otros. Fernando Boca, subsecretario técnico de apoyo del Ministerio, manifestó durante el acto de entrega que el deporte se ha convertido en un nuevo indicador para el desarrollo de un país. La masificación del deporte es el objetivo del Ministerio, que busca potenciar en los niños y jóvenes la práctica deportiva. El Ministerio de Deporte ha reconocido que un pilar fundamental para intervenir al deporte, para masificar el deporte, son las instituciones educativas. Por eso hemos considerado que la inversión de 700.000 dólares en implementos deportivos está plenamente justificada. La siguiente entrega de material para la actividad física será el 24 de febrero en la provincia de Imbabur. Para Andes, Diana Vega.